¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo con Star Wars Galactic Battlegrounds. Estamos en la campaña número 2 que se llama Jefe Nash y el capítulo de hoy se llama, bueno el primero vaya, se llama Otto Sankture. Hacía mucho tiempo, mucho tiempo que no grabábamos, bueno que no grababan nada ya de Star Wars, pero bueno volvemos al lío. Ya te digo, esta semana pasada he terminado muchas series ya y ya tocaba, ya tocaba la verdad. Entonces bueno, les voy a dar a saco igual que con el resto, Original War, Company, Firvos, vamos a intentar terminarlo. Ya sabéis que no me gusta dejar nada a mitad, entonces, bueno, si me gusta lo voy a terminar, es obvio, me encanta. Entonces lo vamos a terminar a tope y del 1 pasaremos a la expansión. O sea, pienso jugarlos todos. Eso por ahí. Por otro lado, ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales donde podéis seguirme. Tenéis Facebook, tenéis Twitter. Y si es la primera vez que ves el vídeo y te gusta, me encantaría que me dieras tu apoyo con tu suscripción al canal. Así que pues, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Me dice que tengo que ir a por comida, al bosque, vale, tengo que ir a por esto, supongo. Hola. Ah, están atacando mi ciudad. Ay, pero no puedo moverlos. Ay, qué lástima. Ah, encima no puedo pasar, estoy al otro lado de la orilla, macho. Igualmente yo solo... Buah, no es suficiente, ¿no? Ay, bueno, no es suficiente. Mira, mira cómo nos revienta. Mira, mira, chaval, qué fuerte, ¿no? Jolín, tío. Qué pena. Pues nada. ¿Qué estás haciendo, Kain, a este bosque tusas solo? ¿Tú estás solo? Favor, Misa Galo, jefe de Otto Santure. Los bursas destruzando mi ciudad. ¿Tú sapuís ayuda, Misa? Esto no es problema, ciudadano. Mola mucho cómo hablan. Pero Misa te no trato para Tusa. Da Misa cinco bestas de papel. Ah, perfecto. Y tal vez Tusa podrías convencer Misa para dar trabajadores glurs. Vale. Me parece perfecto. Me está diciendo que le dé cinco animalitos de estos y él me da cuatro glurs para poder construirme la ciudad. Muy bien. Tengo 500 de madera, iba a decir, ¿sabes? Esto no son reservas de comida. Esto está mal. Ya lo dije en la campaña anterior. Las reservas de carbono es esto. Y esto es la reserva de comida. Está al revés. Pero bueno. ¿Dónde vamos, Nosa? ¿Dónde vamos, Nosa? Nosa, 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 Nosa. Vale. Se meten aquí en el criadero de animales. Hola. Yo hablo solo. Vale, perfecto. Oh, no. Molto bengalo. ¿Qué tienes tuyo glurs? Gracias. Ah, buena suerte en la tuya misión. Ja, ja. Bueno, haremos lo que podamos. Voy a intentar llegar a mi casa, a ver si hay suerte. Jefe Galo debe sobrevivir. Muy bien. ¿Por aquí o por...? No, por aquí no. Por aquí. Venga, chicos, ¿qué hacéis? Mira, Tusa. ¿Están esos miligungans con bursas? ¿Quién sabe, Tusa? ¿Por qué Tusa quiere dirigir estas criaturas contra Tusa iguales gungans? No, misa Galo. Jefe Rogoe mandó tuya muerte. ¿Jefe Rogoe? Bah, ¿por qué hablas tantas mentiras? No mentiras, es verdad. Rogoe vivo y enviando bursas para acabar con Tusa para siempre. Vale, Rogoe, piensa, puede bastar fácilmente a Galo. Antes Galo decida luchar. Rogoe ha tenido más de lo que esperaba con estos gungans. Tusa, dile a tuyo jefe que Galo va a por él. No saliste pa' hacer nuestra parte. Misa, debo reconstruir Otosanture en memoria de todos bravos gungans perdidos. Vale, vale, ok. Vale, una de las cosas que no dije al principio, cuando he empezado, es que, bueno, digamos que la campaña va sobre Galo, ¿vale? Digamos, toda la vida, todo lo que tal, todo lo que ha ido haciendo y todo lo que va a hacer. La campaña va un poco sobre él. Dicen que se parece mucho a Jefenas, ¿vale? Y lo que está en contra es que está en contra de que los pueblos gungans luchen entre ellos, ¿vale? Entonces él se niega a luchar contra el gungans. Esto no lo he dicho. Pero bueno, vamos, que tampoco... Vale, eh... Vamos a hacer... El criadero de animales me interesa, pero también me interesa hacerme casas. Eso es una casa, tío. No, esto es una casa. Vamos a poner la casa aquí. Vale, ahora me haré más soldaditos ya. Esto es, pues eso, pues el comienzo, como siempre. Dice, construye un mando, un centro... Vale, esto lo voy a suscribirte ya. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos poco a poco. Como siempre, acabamos de empezar, así que... Toca hacerlo todo de cero. Estoy acostumbrado tanto al Age of Empires que me da por mirar... Que me da por mirar aquí arriba buscando lo que necesito, tío. Podría intentar explorar un poco más. Ahí, espera. Ya sabéis que la exploración es lo mismo exactamente que el Age of Empires. Vale, clic derecho con el shift pulsado y marcas... Vale, los lugares donde quieres que vaya a pasear, tío. O la persona que tú quieras enviar. Me enviará y que no ve nada. Vale, este ya ha terminado. Vamos a hacer un lugar de estos de los animales. Un criadero de animales. Voy a meter todos estos. Y aquí tengo dos más. No, pero te la doy ya. Objetivo se ha vuelto a cambiar. Vuelve a otro Santure con un ejército y saca a los Bursas. Ok. O sea, tengo que volver aquí a mi casa. No me fío, eh. No me fío, tío. Voy a dejarlo por aquí, no quiero perderlo. Vale, vamos a meter a todos estos dentro. ¿Por qué? Bueno, me hago más y ya está. Vamos a hacer un centro de tropas. Empezaremos a sacar, pues conforme vaya... Bueno, ahora lo máximo es eso. Sacarme unidades para que recolecten lo más rápido posible, como siempre. Y de ahí, pues ya... No sé, supongo que sacar ejército. Vale, creo que ahora ya... Vamos a ponernos a comida. Vale, ¿qué tengo? No puedo pasar de época por lo que veo. Así que me tendré que hacer recluta a soldados y hasta 35 de carbono. Vale, creo que está bien, ¿no? Las veo tan grandes en las casas, a veces, que parecen otro tipo de... Vale. Vamos, vamos. Venga, otro más. A la comida. Hemos quedado... Venga, vamos a ir sacando ya. Uf, pensaba que era... Que era alguien, ¿dio? ¿Qué viene de este? Falun Paset se llama. Ya está, casi nada. Falun Paset. Falun Paset. Vaya nombrecitos que tienen, ¿eh? Venga, poco a poco. Me da para sacarme otro, pero me voy a esperar. Ah, ¿ya ha hecho la casa? Sí. Voy a hacerme otro. Hay un montón aquí, ¿eh? Yo creo que voy a pasarme... No, lo que pasa es que los soldados me piden más. 525 de comida, cristales, no va. Nah, yo creo que mejor de estos. ¡Yoh! ¡Qué lento, eh, tío! Recluta súper lento. Voy a mirar qué más cosas puedo hacer. Bueno, sí, lo de carbono para pillarlo más cerca a todo. Claro. Tengo que hacer una de estas. Perdón. 200 de carbono, chaval. Ahora me hago una. ¿Qué más hay por aquí? Lo de cristales no más. Está aquí. Y lo del este, vale. No, esto por ahora no. Huertas por ahora tampoco. Nada. Nada. Estoy el... Estoy puramente básico, básico todo. Ahora me haré aquí una torre de estas y así que vaya un pelín más rápido esto. Hola. Este también será un soldado todo básico también. Pero bueno, me intentaré hacer los máximos posibles. Venga, a ver si consigo ya los... 200 justo. Vale, ahí perfecto. Venga, vamos a coger más. 25, vale. Uno más. Y ahora este lo voy a poner también a coger leña. A unas malas no creo que pueda aprender nada, pero a lo mejor debería de ponerme y hacerme uno de estos de carbono. Jolín, tampoco puedo, tío. Y a lo mejor digo, a lo mejor hay algo para recoger los recursos más rápidos. A ver si ya está claro, ¿ves? Cuanto más energía... O sea, cuanto más no. Al darle energía, pues esto sale mucho más rápido. Es que es lo suyo. Perdón. Pues nada. ¡No, no! ¡Oh, que me lo matan enseguida! ¡Ostras! Voy a tener que hacer muchos más, ¿eh? Oye, ya han venido de aquí. ¿En serio? ¿Por aquí? Pues aquí no hay salida, tío. No me saláis tramposos, ¿eh? Me voy a hacer un médico. Por si acaso. Vale, voy a hacer un par de estos también. No quería tener que ir a sacar cristales. No va a haber un misa a una orden. Pero me va a tocar, ¿eh? A ver. ¿Puedo hacer ya esto? Esto sí. Mira. ¡Eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Usa en plena forma pronto! ¡Qué guapo, tío! ¿En serio no puedes dar la vuelta por aquí? ¿Qué tienes que dar toda la vuelta por aquí? Sin sentido, chaval. Venga, nos hacemos más. ¡Vamos! Me voy a tener que hacer otro edificio de esos, ¿eh? ¡Vis, sacalo! Va demasiado lento sacando esto. Muy bien. Casa hecha. Venga, otra más. Ya, voy a hacer un poco de todo. Ya que tengo dos unidades, pues me haré las dos unidades. Ah, edificio defensivo. Bueno, no me he dado cuenta. Cuesta, digo yo. No puedo ni eso, tío. No puedo ni eso, tío. No puedo ni eso, tío. Tenía un montón de gente parada, tú. Venga, esto ya casi está. Vale. Venga, vamos a avanzar. Voy a intentar llegar hasta mi casa. Vale. Esos que se vayan quedando ahí. Por si acaso. Venga. Vamos, chicos. Cuidado. Chicos, para arrancar aquí. Dios, que lo más... Lo más vale. Venga. Es como si hubieran hecho aquí una presa, ¿no? No les dejan salir. No les dejan pasar, mejor dicho. No, cuidado. Tío, que no les dejan salir. Tío, que bien dejar de... ¿Dónde vamos, Nosa? Lo ha matado al mago, tío. Nosa, no escaparán. Ven en marcha. Minimisa, no es un gen de lusa perfecto. Vale. Estos no escaparán. ¡Jolín, macho! La que salía en un momento. Que estos tontos no disparan a... ¿Verdad? Venga, chicos. Venga, chicos. No me dejan... No lo hago. No se hace bien, tío. No sé por qué. Espera, espera, espera. Voy a esperar a que lleguen todos. Que no me fío un pelo, tío. ¡Misa, eliminar, Rosa! Vale. Los voy a poner a todos de modo agresivo, tío. Porque si no... Venga, ya llegan estos. Con estos entro ya. Me han hecho como una especie de barrera aquí en plan... No pasas. Me han hecho aquí... Esos son de ser los nidos. Donde viven los bichejos esos. Estoy quedando sin comida, ¿eh? Ah, que no lo he hecho. Ah, no he hecho el... No había hecho el edificio este. Bueno, igual va. Misa, eliminar, Rosa. ¿Dónde vamos, Rosa? Exactamente, ¿qué tengo que hacer? Ah, y se ha acabado. Vale. 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 Vamos a ver, venga ¿Dónde hay más? Aquí hay bastante para romper Qué complicado lo hago, de verdad Vale, perfecto Voy a bajar a estos por aquí Usalo, jefe Bueno, han roto esta vuelta Vale, no hay niña Niña a eliminar Rosa Como no estén metidos ahí dentro Ya no sé dónde están Vale, vale, ¿qué dice? Por ahora nada Ah, perfecto Pues nada chicos, espero que os haya gustado Y hasta la próxima